¡Hoyos! 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 Super Hoyo, el superhéroe, que al igual que el Hotel Valdivia pasó décadas tapando hoyos, está a punto de enfrentar a un alcalde que vive en otra galaxia, a años y luz de sus vecinos. Un malvado emperador que posee una deuda astronómica, que tiene el espacio tapizado de agujeros negros, y que cuenta chistes cochinos y pasados para la punta. Darth Verde ¿Y vos quién soy? No me caí nada. Vos soy el pago de George Lucas. ¿Oby One Cannabis? Oye, con la lumita que te curaste, viejo, la caja. Yo soy Darth Verde. Esto no es una luma, es mi sable en láser. O quizás una luciérnaga con viagra. Te conté el chiste de la mina que tenía el hoyo tan grande, pero tan grande, que en vez de consolador, usaba un enano con Parkinson. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy bastante grosero, conchetutata. Soy bastante cochino, más cochino que el pendrive de Ronnie Dance. Y bastante subido de tono. Más subido de tono que el Azor de la Peña cantando el Ave María. Oye, veo un tenil. Mira, la galaxia es llena de hoyos negros. ¿Cuándo los vas a tapar? ¿Cuándo vas a palmentar? Más respeto. Yo soy tu padre. ¿Mi padre? Yo no tengo parientes como vos. Si querés, te muestro mi lado oscuro, pero... No, ¿de dónde saliste, güey? ¡En guardia! ¡Espera, espera, espera! Primer acto. Tenemos a un mojón que enfrenta a Chewbacca. Segundo acto. Un mojón enfrenta a Arturito. Tercer acto. El mismo mojón enfrenta a Yoda. ¿Cómo se llama la película? No tengo idea. El imperio contra Caca. ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un grosero. Y te reís todavía, para que sepáis. Por esos hoyos, nadie, absolutamente nadie puede pasar, viejo. ¿Pero cómo que no puede pasar nadie? Pero claro que sí. Hay una princesa, una dama allá de la Guerra de las Galaxias que sí puede pasar. ¿Quién? No, la princesa Bachelet. Uy, ¿de veras? Es la única que puede pasar. Pero perdóname, yo no puedo perder un minuto más porque tengo que ir a los espejos a hablar con el alcalde. Oye, una consultita. Dime. ¿No tenéis por ahí algún chiste con el que le pueda embolinar la perdida al alcalde? Pero claro que sí. Había una perlita que estaba chiquitita llorando al fondo del mar. De pronto llega una perla más grande. Y le pregunta, perlita, ¿por qué estás solita? Y la perlita le dice, es que estoy aquí solita perdida. Y la perla grande le dice, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Qué grosero el weón. Yo no sé, no te pego un papel en el hocico porque voy apurado nada más. ¡Grosero de mierda! Ya, ya, me voy. Bueno, el chiste, weón. ¡Super odio! ¡Super odio! ¡Super odio! ¡Super odio! ¡Super odio! ¿Quieren que les cueste un chiste? ¡Sí! Aunque estoy carado, weón, igual les voy a contar un chiste. Habían dos niñitos llorando en la puerta de una casa. La señora abre la puerta y nos ve llorando. Le dice, mi amor, ¿por qué están llorando? Entonces, uno de los niños le dice, porque mi mamá nos quiere vender. ¿Cómo que nos quiere vender? Sí, porque anoche un caballero fue a mi casa y le dijo, 50 por el grande y 100 por el chico. Estoy en la comuna de Lo Espejo, en una esquina estratégica. La avenida Lo Espejo con calle Maipú. Detrás mío, cruzando uno de los tantos transantiagos que pasan por acá. Mire. Y eso es constantemente. Y el alcalde parece que no tiene idea. Aquí hay un tremendo hoyo. ¿Usted pasa habitualmente por acá? Siempre. ¿Y de qué forma le afecta? Solamente cuando llueve, el problema para los autos. Para los autos. La gente también, los ancianos, ¿qué pasa? Sí, de todas maneras. Hay mucho movimiento de vehículos y obstruye que pasen los vehículos. La gente que va al trabajo se atrasa. Aquí las colas son infinidades de largos, de las tardes. No, pero es tremendamente peligroso porque la persona que no ve el hoyo, sobre todo de noche, esto puede irse hasta contra la casa. ¿Usted pasa habitualmente por esta calle? Casi siempre. ¿Pero con esta calle usted cree que uno puede andar en bicicleta? No, por eso me vengo aquí arriba yo, para no tener el problema ahí. ¿Y desde cuándo está ese hoyo más o menos? ¿Se fue usted? Yo pienso que no, no. Seis meses yo creo. Seis meses con el hoyo abierto. ¿Ha habido algún accidente en esto un chico tiempo? Sí. Sí, la otra vez pasaron, abailieron en bicicleta, lo tiraron lejos. En bicicleta. Ese hoyo llega más o menos una cantidad de tiempo aquí. ¿A qué le voy a decirle tres o cuatro meses? Más, más. Ya, más. Y no fuera solamente el hoyo, sino que son las veredas. ¿Ya mismo? Bueno, señor alcalde, lo único que tenemos que hacer es venir a tapar el hoyo. Yo voy a ir a hablar con usted, ¿le parece? Vengo llegando desde la Municipalidad de Los Espejos. Señor alcalde, ahí le dejé una cartita y espero que me reciba. Y usted sabe lo que le estoy pidiendo, ¿ah? Y para los chiquillos que no tengan tanta pena con el hoyo abierto, les voy a contar un chiste. Dos señoritas suben a un ascensor. El ascensorita al verlas le dice, ¿a cuál piso? Y una de ellas le dice, a mi amiga porque yo soy casada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!